que nos acompañan hoy y que son parte de lo que ha sido el avance, el trabajo y los acuerdos que hemos venido en este tiempo. Por lo tanto, más allá de que no queremos agobiar los discursos, no nos queremos privar tampoco de que algunos compañeros nos digan alguna cosa. No sería sincero con todos ustedes si no comenzara por los juntos planteando una preocupación, compartirla con todos, porque creo que tiene que ver con los tiempos que vienen. Venimos de un año intenso, a veces hasta con un uso, con dificultades, y creo que todos tenemos la impresión de que si trabajamos mucho este año, el año que viene vamos a tener que trabajar mucho más. Y en este sentido no puedo menos que señalar y repudiar la decisión que acaba de tomar la Cámara de Casación, rajeando la libertad de Astiz y del Tigre Acosta y repudiar aquí para decir todos a una sola voz que vamos a volver a meternos en el lugar donde tienen que estar, que es Jesús. Yo esto, y quisiera sí invitar a algunos compañeros para que se acerquen acá, para que nos puedan plantear algunas cosas, pediría un compañero por el cual nosotros nos encontramos en este trayecto a pesar de que obviamente era para todos nosotros una referencia político-cultural importantísima para todos en nuestro país. Un compañero que la verdad es que cuando nosotros nos planteamos y no planteamos, marcándonos salir a plantear la disputa por la temperatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires allá, por mayo del año 2007, sin ninguna necesidad, sin nada para ganar, se acercó a decir, nosotros queremos respaldar la decisión de no ser parte de aquello de aquello que con toda tranquilidad anunciaba el triunfo de Madrid, que era el intento de reivindicar experiencias que ya habían fracasado en la gestión del gobierno de la ciudad. Y este compañero además no solo nos acompañó en ese momento, sino que después, allá por agosto, septiembre, empezamos a conversar y también se bajó, sin ninguna necesidad, a que la voluntad de tratar de poner alguna señal en el firmamento electoral de elecciones absolutamente anodinas como las que teníamos en el año 2007. Elecciones que nos invitaban a votar por lo que ya existía porque lo que era el pasado era mucho peor. Y un compañero que se levantó decía casi fue hacer otra cosa y hacer, por lo tanto, una señal, que es la señal que hay que tratar de consolidar en todos los planos y en todos los campos. O sea, el primer compañero que yo quiero que se acerque y quiero que nos dirija la palabra es al compañero Pino Solano. ...que se acerque en la Argentina en 3, 4, 5, 6 meses, inclusive en el mundo. Los tiempos vienen hacia nosotros, compañeros. Nunca en mi vida, y tengo más de 70, ni una América Latina democrática y progresista, capaz de reunirse para evitar el golpe de Estado en Bolivia, como pasó hace algunas semanas. Los tiempos están para este lado, compañeros, y por eso hay que enfrentar las confusiones que creen que detrás del núcleo político responsable del vaciamiento de la Argentina y de las miserias que todavía sufre este pueblo, puede ser una puerta emancipadora para este país. Estamos acá para decir, basta de confusiones, no es detrás del presidente del partido justicialista que se le puede ofrecer una salida seria, rigurosa, responsable, de cambio, de emancipación para enfrentar la crisis argentina. Estamos aquí para decirles, compañeros, son tiempos de ponerse las pilas en serio porque estamos para ganar, no lo digo irresponsablemente. Estoy convencido que la Argentina, el pueblo argentino, está para mucho más que lo que hoy nos hace la dirigencia. Estoy convencido que de lo que se trata es de volver a encender la confianza, compañeros, luego de 10, 15, 20 años de traiciones al mandato del voto, de piruetas, de operatorias mediáticas. Por eso, compañeros, esta es una convocatoria, primero de todo, a reafirmar la coherencia porque en este espacio están aquellos que no pudieron comprar y que siguen marcando un camino posible para la Argentina. Bueno, ya el más relajado Claudio con lo de San Lorenzo. Les mando un saludo muy grande a todos ustedes. Mario Weinfeld, venimos del programa de él, dijo que no puede venir, que la bebe, pero que va a estar acá. Nosotros estamos acá y vinimos corriendo, me imagino que todos, Carlos también venía de otro evento, de Elia, Liliana, y vinimos corriendo porque queríamos estar acá, desde hace mucho tiempo, que sentimos que es bueno estar juntos. Hemos hecho un camino, no es la primera vez que estamos juntos. Venimos trabajando desde hace muchísimos años en las mismas luchas, en las mismas peleas por los que menos tienen, por los que más sufren, en un país en el que llevamos seis años de crecimiento sostenido de la economía, pero hay pibes y mujeres y hombres grandes que tienen que revolver los tachos de basura para buscar la comida diaria, para buscar el manguito. Ese es el país que nosotros tenemos y es el país que no queremos tener. Somos conscientes que para mejorar, que para cambiar esto, tenemos que juntarnos. Pero no queremos juntarnos con cualquiera ni queremos juntarnos entre nosotros de cualquier manera. Tenemos muchas cosas que hablar antes de plantear que nos juntemos. Y no me refiero a lo electoral ni a las candidaturas. Muchas cosas de que hablar sobre hacia dónde queremos ir, con quiénes queremos ir y con qué prácticas lo vamos a hacer. Yo estoy convencido, acá hay mucha buena gente, estoy convencido que vamos a poder hacerlo. Bueno, hemos cometido muchos errores durante mucho tiempo. Hemos sido a veces sectarios, a veces soberbios, a veces no nos hemos sabido entender bien. Creo que esas cosas las aprendimos con el tiempo y con los golpes que fueron muy duros. Así que por eso queremos estar acá. No quiero ser muy larga, hace mucho calor. Hay gente que está desde hace mucho tiempo y la idea, más que hablar, es estar y estar juntos en este momento, como estamos juntos en las peleas en el Congreso junto con Claudio y como estamos juntos en la calle, en las peleas por YPF, con Pino, con Víctor el otro día, con los compañeros de la CTA el día viernes. Entonces, vamos juntos, codo a codo, nadie delante de ninguno, ninguno detrás de otro. Y la pelea no es por las cuestiones personales de cada uno, sino la pelea es por defender los derechos de los que menos tienen y de los que siempre se han quedado afuera de todos. Gracias.